Un plan de negocios, porque mucha gente solo se va en el plan de negocios y aprovecha solo ese uno que entra de cada 10 personas que ve. ¿Cómo tú puedes aprovechar? ¿Qué vas a hacer con los 6 y los 3 que firman el contrato y 6 que se interesan? ¿Qué importante será? Bueno, te voy a dar una credencial para que tú, ¿qué? Consumas Transfer Factor. Lo están metiendo en una incubadora, porque esa persona que empieza a consumir Transfer Factor y empieza a tener resultados, al rato te puede decir, oiga, a mí me interesa hacer el negocio. Mételo a la incubadora. Hagamos la otra, por favor. Miren, eso sí lo pasamos rápido. Entonces, tú tienes que tener una charla poderosa. Tú tienes que saber cómo tú puedes hablarle a una persona, para que tú en un momento dado, tú puedas hablar con una gente y tú tengas todo el conocimiento, todo lo que tú realmente le quieres transferir a esa persona para que pueda tomar una decisión. Bien, la otra. Miren, vamos a hablar de dos cosas. Crecimiento explosivo. Tú puedes tener un crecimiento aritmético, pero también puedes tener un crecimiento exponencial. Una cosa es fumar y otra cosa es multiplicar. Miren, tú en una reunión, en cada reunión en promedio llegan tres gentes. Mínimo, te hablo promedio, mínimos. ¿Eh? Tres gentes. ¿Cuántas reuniones harías en el día? ¿Te parecen dos? Dos en día. ¿Eh? Ahí medio flojón. Semanal, entonces, estamos viendo doce. Doce reuniones. Mensual, cuarenta y ocho reuniones. Por mes, estamos viendo cuarenta y ocho por tres, ciento cuarenta y cuatro gentes. O sea, agarré cuarenta y ocho personas de mi lista de prospectos, y en vez de ver cuarenta y ocho, vi a ciento cuarenta y cuatro. Minimicé mis esfuerzos y ¿qué hice? Maximicé mis resultados. Sigamos, por favor. Ahora, si tú enseñas a seis personas a hacer lo mismo, vas a tener un crecimiento exponencial. Ese crecimiento exponencial te va a dar la oportunidad de ti, personalmente, a ver ciento cuarenta y cuatro. Pero si le ves a seis líderes, van a estar viendo ochocientos y seta y cuatro gentes. Con seis líderes, no puedes dar tu negocio, lo están oyendo mil personas cada mes. Entonces, apliquemos el principio diez, seis, tres, uno. De mil gentes que tú veas, seiscientas se interesan, trescientas firman el contrato y se hacen el negocio. ¿Qué tú vas a hacer con estas novecientas gentes? ¿Cuánta gente que ahí nos deja? Dale la tarjeta. Les vamos a dar la tarjeta. Les voy a dar y les voy a dar información de transfer factor. ¿Por qué? Porque yo empiezo a tener algo más. ¿Sí? Ya me están haciendo señas ahí. Entonces, ¿cómo tú puedes tener un cliente activo y un cliente pasivo? ¿Cuánta gente dice yo tengo mi cliente y es el que te está comprando? Es el que te consume. Pero ¿cuántos clientes tienes tú que te promuevan tu negocio? ¿Te das cuenta cuánta gente le gustaría tener un cliente que te esté promoviendo transfer factor? ¿Cómo yo puedo hacer eso que un cliente me promueva en su momento el uso de los factores de transferencia? Tú puedes utilizar un bono. Le estás dando a la persona realmente la clave, en este caso el club premier. ¿Cuánto te sale el club premier? Lo que sale. Más el envío y todo eso. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué te puedes hacer? Si dos personas te compran transfer factor, sigamos con la otra. ¿Sí? Sigamos con la otra, por favor. Si dos personas, tú le das dos personas la clave de, en este caso, de la tarjeta, tú puedes estar utilizando esas clases para que tú puedas hacer club premier. Tú puedes ajustar, estos dos personas compraron el producto, 850, y hay 1,700 pesos. Lo único que tú harías es un ajuste para comprar el producto tuyo. ¿Cuándo tú pagarías de ese ajuste? ¿150 pesos? ¿140? ¿130? ¿130? Lo que sea. Imagínate, ¿cuánto tú vas a pagar? Entonces, tú haces el ajuste. Tú estás aprendiendo a hacer que club premier y utilizando tus claves de clientes preferenciales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos un bono. Yo le digo a mi cliente, cliente, si tú me organizas una reunión, una feria de salud en tu casa, y en tu casa se mueven dos frascos, yo te regalo un bono de 700 pesos. ¿De dónde están saliendo estos 700 pesos? De la regal. No sale en mi bolsa. ¿Eh? Le estoy dando el club premier. Entonces, esa persona me hace una feria de salud, y esa persona mueve dos frascos. Tarde que temprano y se gana el bono. Entonces, yo hice un cliente pasivo, lo convertí en un cliente activo. Tú te puedes dar cuenta de eso. ¿Sí? Yo creo que no vamos a cubrir todo. Pero bueno, vamos a seguir con lo más. Tienes que hacer publicidad del producto. No vamos a tocar ese tema ahorita. Bueno, sigamos con lo demás. Hacer ferias de producto realmente es algo tremendo, porque los volúmenes se te van a dar en ese aspecto. Sigamos, por favor. Miren, mantener un inventario de nuestro producto, eso es muy importante. Mucha gente no mantiene un inventario. ¿Eh? Mucha gente dice, sí, me pidieron esto, y ahí anda sufriendo. Yo sé que mucha gente no tiene el cacho, el efectivo, para poder tener su inventario. Pero poco a poco, hazte tu inventario. Genera tu inventario y vea como realmente un profesional con el inventario de tu producto a todas las reuniones donde tú vayas. Y lo primero que tú tienes que hacer en cada reunión de salud, cada reunión de negocios, saca tus productos y hable del negocio. Porque detrás de un gran producto hay qué? Hay un gran negocio. Te das cuenta. Sigamos. Tenemos que promover la oportunidad del diamante for life. ¿Eh? Mucha gente dice, ay, es que el diamante es muy costoso y porque piensas que tú no lo puedes hacer, piensas que mucha gente no lo va a hacer. Tú dilo. ¿Cuánta gente puede decir, a mí me interesa el diamante for life? Sigamos, por favor. Entonces, siempre tener literatura y herramienta de tu producto, tener perfiles de producto, catálogos, videos de testimonios, videos científicos, trípticos, taquillas. Y estamos hablando de taquillas de ferias de producto, taquillas para, realmente, para los negocios, siempre tenerlo a la mano. Por favor, vamos a terminar. Miren, hablemos de una organización común. ¿Cuánta gente tiene una organización que solo consume 100 puntos? Tienes 100 socios que consumen 100 puntos y no es una organización de 10.000 puntos. Ahora imagínate tener una organización de 100 socios con 5 clientes preferenciales. 5 clientes que te consumen 50 puntos son 25.000 más 10.000, ya tienes una organización de 35.000 puntos. Miren esto. Si tú tienes 3 desarrolladores, lo sigamos rápido, estos 3 que consumen 300 puntos, vas a tener 3, 9, 27, vas a mover 4.000 puntos nada más. Con 3 desarrolladores, tú ya tienes el volumen de diamante. Pero, ¿qué pasaría si a cada uno les enseñas a tener clientes preferenciales? 5 clientes, cada uno de estos 3, 5 clientes, vas a tener 10.000 puntos. 4.000 más 10.000, son 14.000 puntos. Tú tienes ya el volumen de qué? De presidencial, simplemente por enseñarle a la persona a promover qué? Las creencias de cliente preferencial. ¿Te das cuenta? Mucha gente a veces sufre por calificar porque no tiene la capacidad para hacer volumen. Si tú aprendes a hacer el volumen, tú vas a poder hacer cosas grandes. Sigamos por favor. Miren, clientes, nada más. Perdón, una organización sin clientes, una organización con clientes. Ahora imagínate una organización con paquetes de diamantes. 100 distribuidores que mueven, 20 desarrolladores que mueven, 3 paquetes de diamantes. Sí, estamos hablando de 60 paquetes, por 400 puntos estamos hablando de 24.000 puntos. Ahora imagínate una organización, atrás por favor, de como un médico. 100 distribuidores que tienen 10 desarrolladores en 3 niveles. Un médico te está moviendo 20.000 puntos repetitivos por mes. Sigamos. Ahora, una organización común, 10.000 puntos. Una organización común, con clientes preferenciales que promueven el diamante cordial. Y con médicos de consumo repetitivo, tú puedes tener un volumen de 59.000 puntos. Es trabajo, sí. Hay que chafiar, sí. Lo único que yo te puedo decir es que vale la pena. ¿Por qué? Porque si tú mantienes una base de clientes repetitivos, ese volumen mínimo, por ahí alguien digo mínimo, van a consumir 6 meses, 3 meses, 4 meses, pero tú vas a tener la mentalidad siempre de mantener ese volumen repetitivo. Sigamos. Hoy yo les invito a esto, a que vayamos con todo realmente. Si sabemos que la International Lead Worker Team mueve el 55% de volumen total de la empresa a nivel mundial, ¿qué nosotros podemos hacer en México? 122 millones de habitantes en México. ¿Cuántos somos aquí como realmente líderes que queremos lograr cosas grandes? Realmente si aprendemos a hacer volumen, yo les voy a decir algo. Podemos hacer cosas tremendas. Yo les invito realmente a lograr lo que nosotros queremos. Hacer ese tipo de volumen, a lograr esos pines que nosotros queremos, calificar sin preocupaciones. ¿Cuánta gente hasta sufre por hacer sus 100 puntos? ¿Sufren por hacer y por llegar a los 3,000 puntos? ¿Qué qué? ¿Cuánta gente ha sufrido por eso? Realmente hoy en día tú puedes hacer esto y de una manera fácil tú puedes como profesional tener una estrategia para generar volumen. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.